Hola, hola, gente. ¿Cómo están? Disculpen la demora. Estaba editando unas fotos. Y, bueno, ustedes saben que esto de editar las fotos, se te pasa el tiempo rapidísimo. Así que disculpen la demora. Voy a fijar el yape porque he visto que están viendo el yape. Entonces, ahí vamos. Espero que se vayan conectando poco a poco las personas. Dejan su like, su comentario, compartan la transmisión. Yo, llegando ya cansadísima, muerta, estuve en Videna. Justo habló Jean-Luc Alapadula. Así que ahí pueden encontrar lo que dijo Jean-Luc Alapadula. Bueno, alguna parte, ¿no? Que dijo en la conferencia en el reel que subí. Bueno, no es reel, es la respuesta. ¡Qué linda! Gracias, gracias a todos. El día de hoy estoy arreglada porque justo además fui a una fiesta con Bastian previo a la Videna. Madre responsable y trabajadora. Llevé a Bastian a la fiesta y también me fui a la Videna para poder ver el entrenamiento de la selección peruana. Tengo muchos comentarios que voy a ir saludando a cada uno de ellos. Voy a poner el yape, ya que ustedes están viendo. Ojo que recordarles que el yape y los superchats son profundo Copa América. Ya saben, ¿ah? Para que Futbolenca pueda ir a la Copa América. Ahí está. Así que ya sabes, doble L, ¿ah? ¿Dónde está Bastian Yatonea? Entonces, bueno, fue una fiesta en un sitio de comida rápida. Así que lo llevé ahí. Hace tiempo no había un live, un domingo, gracias, Brian. Tenemos a David. Ey, nos pone doble L que siempre está conectado con nosotros, aunque ayer faltaste, doble L, faltaste. Uy, ya siento que hasta que se me va el maquillaje. Pero no importa, ya estamos aquí conectados. Señora Olenca, me pone José León, anda preparando tus yapes de 50 céntimos, Brian. Me ponen, ya dije, 8.45 inicia el live. Hola, Olenca, buenas noches. ¿Ves qué linda? Esa es hermosa. Upa, los moñitos de Puca. Grimaldo más papalcaldo. Grimaldo, esa tela. Se alocaron por Sone. El chocolate de Sone es chocolate blanco. ¿Cómo se alocan cuando ven a un gringo? Ponen. Ahora, en la Copa América vamos a ver a más gringos. Yapeo, un sol, sol por sol o cerca de la fecha, yapeo una cifra de 4 dígitos. Bueno, estábamos hablando ayer de la Copa América y estábamos viendo pasajes y están realmente caros. Realmente caros. Me sorprende. Y hoy día, justo pregunté en Videna si los que iban en la Copa América me dijeron, ya subieron. Buenas noches, Olenca. ¿Qué novedades en Videna? Les cuento que hicieron un ejercicio con el profesor Avelino y Jan Luca, encima de un círculo. No sé el nombre con exactitud, pero justo acá tengo la. Esos cachitos, pasaje en dólares seguro. Sí, está más de 2.000 soles. Qué increíble, la verdad. Tenemos acá. Les voy a enseñar porque justo acá yo tomé una foto. No están editadas todavía. Pero este es el ejercicio. Sonny va a frenar a Barrington. Ayer fuiste, te fuiste de parranda. No, gente, ayer estuve en transmisión. Señora Olenca, buenas noches. No, pues, no era fiesta de Bastian. No mienta, pues, yo lo he visto en un restaurante muy conocido como un barco. ¿Qué? Bueno, yo, es el de Chicken Cheese, algo así. El nombre, me ayudan por ahí, pero fuimos, hoy abre Barranco Bar. Interprétenlo. Pero ya no, pues, ya estoy cansada. Se me está saliendo el maquillaje. No sé, pero la Padula dijo que le dieron la capitanía por viejito. Por ser uno de los de más jerarquía, ¿no? Por ahí dijeron. Estaba justo editando por acá. Miren, en este ejercicio la Padula entrenó sin esto de acá. No sé el nombre realmente. Acá, sin esto. Este es Pablo Guerrero. Pero sin esto, estuvo entrenando solo con el balón. Y, bueno, creo que le tomé a foto. Yo creo que sí. Ay, esta olea ponen por acá. Uy, Joel, Gabriel. Gracias, amigo, por tu super chat lo máximo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Padula? Queremos enseñarle a la gente que entrenaste diferenciado. Olenca, Sony bailó salsa. Oh, ay, no le dijo. Ey, salsa. Está, y a Tíncula lo estaba molestando, como siempre. Buen ambiente se vive, ah. Buen ambiente se vive en la selección peruana. La verdad es que, bueno, puro Paolo, Paolo, Paolo. Y no encuentro el de Oliver Sone. Olen Sheetwalker. ¿Qué? Al fin puedo verla. Señora de Sone, me ponen por acá. Todos ilusionados, emocionados con Oliver Sone, gente. Fiesta de Bastian y los papios mirando a Lentits. Ya me imagino. No, 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 no. Justo era un amigo, un amigo me invitó que había hecho la fiesta de su hijito y lo pude llevar a Bastian. Al pequeño Bastian, ¿se vive mejor el ambiente que con tu reinoso? Bueno, esta vez voy a decir que no podíamos entrar a todo el entrenamiento, pero con Juan Máximo Reynoso todo era más serio, no era diferente. Es más, con cada técnico es un ambiente diferente. Esta vez, con Jorge Fossati, que podemos apreciar el entrenamiento, lo que es el gimnasio, los bailes, las palabras de Oliver Sone, las primeras palabras de Oliver Sone en castellano, español, como quieran llamarlo. La gente tiene el complejo de hurraco. Sí, y yo ni siquiera he ido a ningún restaurante. A ver, más mentirosa, señora Máximo Reynoso, soy fan de Guerrero. Y veamos los likes de cinco meses atrás, decía Paolo Rierre. Pero es que Paolo no estaba para jugar en la selección. Soy fan de Guerrero y no lo he negado, siempre lo digo. Pero cuando estaba sin jugar, sin continuidad y tenía pocos minutos, creo que Fossati se molestó por la filtración pasada. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas del chiquijoder? ¿Qué? A ver, Italia le ganó dos a ser Ecuador. Le tenía algo de fe a los ecuatorianos, pero les anotaron rápido. Italia se está levantando para poder enfrentar saludos. Olén y Galeugri, Maldo Flaco, y los hagan un sea la misma con textura, pero más fortalecido. Bueno, son comparaciones. Con Reynoso la selección era como entrenar en el ejército, disciplina. Yo apruebo hasta cierto punto ese estilo. El peruano de por sí es relajado, por eso hay que ajustarlo siempre. El tema era de, por ejemplo, siempre tenerlos rectos y estar como que en el ejército, como dices tú. No es que también los chancas le ganan a Nicaragua. Bueno, el tema también es que podemos decir que no hay que tener a los jugadores muy relajados. Porque se puede confundir eso. Él no nos dijo, cuiden a su sapo, ponen por ahí. Tenemos Italia, juega muy ordenada. Vamos a ver si ahora sí logran clasificar. Además, Paolini jugaba en Racing en esos tiempos. Comía banca. Es cierto, por eso, si no tiene continuidad Paolo Guerrero, que no lo convoquen. Yo lo puedo querer mucho, adorar, idolatrar y entre otras cosas más. Pero si no juega, no puede estar convocado a la selección. Y es más, por el tema de sus lesiones. A Paolo Guerrero lo acompañaba en las lesiones continuamente cuando estaba en Racing. Lindo peinado. Gracias, gracias. Deje su like. Yo, por relajado, he despedido a mucha gente. Yo tengo un concepto del peruano promedio. Algunos me llaman. Otros me odian. ¿Cómo que te odian? Doble L. Deberían dar oportunidades a jóvenes. Coincido contigo, CR7. CR7 es una broma, me gusta tu objetividad. ¿Cuál es su película favorita de Semana Santa? Justo Farfán habló de su podcast. Le dieron la mano y se fueron hasta el codo. Ponen por ahí, sí. Es que a veces la confianza. Tú puedes tener mucha confianza con alguien, pero hay personas que confunden la confianza. Y como dices tú, Renzo, le das la mano a la gente y se van hasta el codo. Pero, esperemos que no pase con Jorge Fosati, que la selección siga con este ambiente, con estas ganas de seguir sumando, de salir de este mal momento. ¿Cuándo te veremos en Dambro? No lo sé. Saludos a Lenkitz. No lo sé, amigo. ¿Dónde está Jimbo? No está. ¿Verdad? Y los lentes. ¿Vas a embotar los lentes? Acá están. A ver, ¿cuántos likes para los lentes? Coman pescado. No sean pecadores. No coman carne. A ver. ¿Cuántas personas conectadas? Hay 43. ¿Cuántos likes hay? ¿Cero likes? ¿Cómo que cero likes? Nadie ha dejado su like. Dejen su like por los lentes. Los lentes de Young. 14 likes. Qué increíbles. Bueno, ya se viene Semana Santa. Gana de recap. Platica. Pago triple. Buena, JM. Sale Fortnite. Hablen, gente. A comer marijos. 57. No, tenemos 49. Títeres. ¿Qué? República Dominicana Junior. Fui confirmado. No, no lo sé. Ya declara tu. Ya declaraste tu impuesto a la renta. No llego. Manden su cariño. Dejen su super chat y su yapé. A ver. Las ganas no bastan para clasificar. Es cierto. Las ganas no bastan. Pero sí. La disciplina. La entrega. Stream versus futbolitos. Ponen por ahí. A ver. Tenemos acá un mensaje. ¿Qué? No, no, no. No. Le han mandado un mensaje a mi tío. A ver. Paolo ya está para la Copa Leyenda. 40 años de Paolo Guerrero. Quiere seguir jugando. No sabemos. Muchas gracias, Perú. Hola, Mr. Fish. Coman, ah. Coman sus pescados. No sean pecadores. 49 que le gustan los moñitos. Gracias, gracias. El equipo boliviano le ganó a Cristal con jugadores dominicanos. No subestimen a... Bueno, yo creo que Perú igual puede ganarle. Puede ganarle. Pero vamos a ver qué es que... Bueno, el esquema táctico ya está. 3-5-2. Pero qué jugadores va a utilizar ahora Jorge Fosati. 56. No, no. 56 sapos. Ponen, mi querido. Domingo de Ramos. Ponen por acá una semana pediré. En esta Semana Santa pediré un pescado a la plancha. Aparte que quiere. 56. Muñudo. 57. Ya somos. 57 zones. Mariano juega en... Creo que sí. Sí, creo que sí. Hola, señorita. Ponen por acá. ¿Qué hace acá? Se supone que cuando dice que saldrá no sale. Pero sí habíamos quedado. Lo que pasa es que mañana hay entrenamiento en el Monumental, gente. No sé cómo voy a ir al Monumental. Pero mañana hay entrenamiento de la selección peruana en el Monumental. Y ahí vamos a estar. Porque ya después hasta la Copa América no veremos a nuestra queridísima selección. A ver, ¿eres la versión live de Queca? No, me han dicho Queca, me han dicho Wendy, Puca. Ya no me voy a hacer mi peinadito. República Dominicana. ¿Por qué estás con el look de Chinui? ¿Quién es? ¿Quién es? Fate y Sech. Ponen por acá. La Puca del Deporte. No vayas, Olga, tú eres mufa. Pero ese día fui y ganamos. Ganamos. En Matute ganamos. Mejor Calvo, Lenquita. Ya está bien. Mira, hijito, cálmense, por favor. De Stream... Si la peor Italia le ganó... Si la peor Italia le ganó a Italia, imagínate a Perú. A ver, así, me encantan los peinados. Ponen por acá. Creo que hay dos amistosos antes de la Copa América. Y el palmito de Ramos. Uy, no, no, no. Por si las dudas, mejor no vayas. No te preocupes, te vamos a entender. Gente, por favor, sí voy a ir al entrenamiento. Sí voy a ir al entrenamiento. Ojo, el entrenamiento. ¿Dónde está tu Garu? ¿Dónde estará mi Garu? ¿A qué hora entrenan mañana? ¿A las 5 también? No, mañana, a ver, dejen 4, me parece. Déjenme ver 4, 4, 4, 4. A ver, vamos a actualizar. A ver, vamos a ver acá. ¿A qué hora entrenan a la selección? A ver, déjenme ver. Esto que ha mandado la federación hace un rato. Ya, mañana el entrenamiento en el Monumental es a las 5. No me equivoqué, es a las 5. El día de hoy fue a las 4. Olen, que terminó la era Paolo en la sele. Yo creo que está muy cerca, muy cerca. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Olen, tu score para el Perú o República Dominicana. 3 a 0, 3 a 0. En el anterior dije 2 a 0, en este digo 3 a 0. Es enamorado, le dio permiso para transmitir hoy. Que no tengo enamorado. Qué afán de Eduardo David de emparejarme. O sea, que mañana es yuca que hagas vivo. Sí. De repente voy a consultar si puedo hacer un en vivo en el entrenamiento. Ya, si no puedes hacer gol a Nicaragua, mejor retírate. Chao, Paolo. No. ¿Qué, Carlos Monzón? Por favor, vaya a la playa, señora. Ahí ve a la gente descalza. Ja, ja, ja. Tenemos más. Ya, si no puedes hacer gol, retire. Bueno. La gente dice, Paolo Guerrero no hace gol. Paolo Guerrero tiene 40 años. Pero si no es Paolo, ¿quién? Si Paolo no está en la selección esta semana, yo creo que sí, el jueves. No me imagino esos amistosos previo a la copa serán con Martinica y, no sé, las mamitas, querida. Igual no. Bueno, recordemos lo que dijo Fossati previo al partido con Nicaragua. Que esta selección, que esta selección no es la que va a utilizar en la Copa América, ni mucho menos en la eliminatoria. Porque si no, nos volean. No, mentira. Muchos dicen que prefieren jugar con Italia para ver qué nivel estamos. O sea, ya sabemos que somos malos. ¿Cuál es el afán de ver cómo nos volean? Eso es masoquismo. Yo sí, yo sí sé que la gente es masoquista aquí. Que quieren ver que nos ganen, que, no sé, que estemos sufriendo. Porque sabemos que la selección peruana tiene nuevo técnico y, obviamente, no se van a adaptar así de rápido, ¿no? Y es más, a un esquema de 3-5-2, nos ha costado siempre muchísimo este esquema, el león es muy vivo. Obviamente, se tenían que elegir dos selecciones accesibles donde pueda probar jugadores, donde pueda ser quizás dos equipos y ver qué jugadores sí te pueden rendir y qué otros jugadores no o en qué nivel está cada uno de los jugadores, ¿no? El no, no va a sentar a Paolo pronto. El no, no es muy vivo. Pero dime, pero dame Italia mil veces. Hubiera jugado en Miami tampoco. O sea, me hubieran ido hasta Miami para ver el Perú versus Italia. Es que con Nicaragua, ¿qué conclusiones se puede sacar? Yo sé, gente, que con Nicaragua no podemos sacar conclusiones porque es una selección que siempre pierde, que está mal, pero es lo que nos tocó. Y ganamos. Y, aparte, yo les dije ayer que esto era para que la gente, la hinchada peruana, se reencontrara con la selección. Y vuelvo a ver esa unión, ese abracito entre nosotros y la selección, ¿no? Para que podamos decir, sí, vamos, Perú, otra vez confío en ti porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. A ver, mándame un momento, ¿eh? Si se trata de probar, ¿crees que alguien le decepcionó? El tema es, por ahí hay algunos jugadores que a pesar de haber sido una selección de bajo nivel, no llegaron a mostrar su mejor momento. Y estoy hablando exactamente de Trauco, ¿no? Paolo Guerrero le costó. Es que duele menos aceptar la derrota sin ilusionarse que ilusionándose. Es como cuando volvíamos a El Salvador. ¿De qué sirvió? Yo preferí Italia. Yo sé que todos preferían a Italia, gente. Yo sé que todos, pero... Vas a añadir su cisterna. Ojo, también domingo, reina, tú sí vales un Perú. Conéctense, somos 53. Realmente, ¿qué haces el viernes? El viernes, estar en mi casa. ¿Qué vas a hacer por Semana Santa? Mucha gente, no voy a... Voy a seguir trabajando. No hay feriado para el periodista. Tábara no convence. Miren, lo de Tábara no convence. Para muchos Tábara, para otros Trauco, para otros Paolo. ¿Qué jugadores? Miren, ahí ya vamos nombrando tres. Algunas conclusiones de Nicaragua. Cáceda es un buen suplente. Tábara su casa. Polo si quisiera. Ah, Paolo, ya paltea. Nicaragua. Ay, Dios, es que es Nicaragua. Pues, a ver, seguimos. Noriega aún está verde. Necesitamos a Quispe al medio sí o sí. Y me quedé corto. Acá, ven, es que Tábara no convence. Valera, desaparecido. Trauco, lento. Aquí cada uno está sacando sus conclusiones. Y es más, Pocbascues. Se olvidan de Pocbascues también. Ascues. Amisoso con Marrocos. No, Tábara es un Trauco. A venir a Trauco nunca más. Lo de Trauco ya es preocupante, gente. Ya es preocupante porque cambia de equipo. No es el mismo Trauco de las eliminatorias para Rusia. Y podemos ver que cada convocatoria Trauco no termina rindiendo. A ver, Sonny y Noriega deben tener más minutos o salir como titulares. Ayer me mataron por leer un comentario. Me estaban matando porque Noriega, ¿qué es lo otro? Yo les he dicho, no es lo mismo jugar en una sub-23 o sub-20 que jugar en una selección mayor o absoluta. Es muy diferente. Hay mucha presión. Los nervios van a estar. Y lo de Noriega, esperemos que siga teniendo continuidad y que pueda mejorar en la selección. No tenemos nada, solo ilusión. Polo cumplió lo de Polo porque Fosati ya lo conoce. Porque Polo es uno de los jugadores que conoce este esquema táctico. Ascu es en Wolfsburgo seleccionada para no jugar. Ola, en Carruidio se volvió el máximo goleador de la historia de su club. Sí, pero en selección no rinde. Polito y 10 más. Ja, ja, ja. Mira lo que habla. Ponen por aquí, no lee el comentario completo. Se hace la viva, tía Valencia. No, no puedo leer esos tipos de comentarios, por favor. ¡Qué envidia! Chile jugará ante Francia. Y con Gareca. Cartagena. A ver, Cartagena decidiendo mal en los últimos metros. O le encabellada me hielo. Toma hielo, gente. Dejan su like. Ruidio es la ropa en el Sierra Alzheimer. Sí, es que lo de Raúl no sorprende en clubes. Porque siempre le ha ido bien desde que se fue. Bueno, en Brasil no le fue bien. Pero desde que se fue hasta en la U de Chile, cuando entraba así a goles en el Monarcas Morelia, en todos los clubes. Por eso, en Estados Unidos se está rompiendo récords. A ver, 100 conclusiones. Asquez, suplente. Quizás necesitamos a Corzo. Necesitamos a Corzo. Son el Falta Acoplarse. Valera solo en la U. Trauco, suplente. Quizás Cueva vuelve. Es que sí podemos decir que Polo está en debe. Ya tiene varios partidos bajísimos con la selección y jugando contra Nicaragua y República Dominicana no se puede sacar buenas conclusiones. Lo de Polo y diez más es en la era Reynoso, cuando lo convocaban. Cuando lo convocaban decían, no, pero Polo, ¿qué hace en la selección? No rinde. Y además, con todos los rivales. No solamente con los más fuertes, con los más débiles. Pero con Fosati es diferente. Obvio que con Nicaragua y República Dominicana no se pueden sacar las conclusiones que vamos a poder sacar cuando nos enfrentemos a Uruguay. ¡Colombia! ¡Qué miedo, Dios! ¡Qué miedo, Carrillo! Nunca más Cueva. Ni me lo mencione. Por favor, ponen por acá. República Dominicana juega bien. Hay empate. No, yo creo que, señorita, yo quiero a Alphonse Davis. Increíble. Probar, pero juegas con Guerrero. Plota. No me refiero exactamente a Guerrero. Sabemos lo que Paolo Guerrero ya dio en la selección, lo que Gianluca Lapadula te puede dar, pero no sabemos si se pueden adaptar a la línea de 3-5-2. No, pero David, Cueva está roto, ponen por aquí. A Peña lo vi bien en la banca porque en la cancha prefiero jugar con 10. Increíble. La gente no quiere a Peña. Y es entendible, ¿no? Peña siempre ha estado en debe. Saludos desde Chile. ¡Y dale, uh! Y dale, uh, gente. Jordan, y dale, uh. Cueva, Carrillo, Trauco y Guerrero. ¡Oh! Ya no nos convoquen. Acá la gente ya está sacando jugador por jugador. No, no. Es terrible. Vende humo. No, por eso digo que no, no. Es terrible. Vende humo. Vamos a ver cómo le van. Ahorita son amistosos. No hay mucho nivel en estos amistosos. A ver. Saludos. ¿Majito? ¿Cómo que majito? A ver. El Ultra Miami. No, me lleno de agua. Ponen por acá. Cueva se fue. Que se vaya a la UCB con los demás. Retiraos. Guerrero nunca más. Ahí se pierde un cupo para otro jugador. Pensando en el futuro. Otro delantero. La Padula y Reina. Culpa de Olita, David. Pero es un tema largo, ya sabes. Yo pensaba que Fosati con toda su experiencia hablaría con Paolo para que entienda que ya no está. Pero veo que apelará a la famosa y mediocre experiencia. Gente, pero es que tampoco lo pueden sacar, no sé, en mi opinión. Yo siento que, como ayer nos decía Renzo, Paolo Guerrero en algún momento, no muy lejano o no muy lejano, se va a dar cuenta que ya no está para la selección. Que quizás ya no es el mismo Paolo Guerrero de hace 10 años que siempre estaba entregándose a la camiseta, jugando, dándolo todo por la selección peruana. Por el tema de la edad, ¿no? Ya a los 40 años no rindes igual que a los 20 y tantos o a los 30, ¿no? Tenemos, Olenca, la Paola dijo que Paolini le dio la cinta por viejito. Le dijo que era el jugador más experimentado de la cancha y es por eso que le dio. Ese peluche de Hello Kitty no era Hola Diablo. Hola Diablo, jaja. Así decía. Así dicen, ¿no, tío Olenca? Alemania o Países Bajos para apostar. Alemania. No muy lejano cuando se dé cuenta que no será llamado a la Copa América. O sea, para ustedes, Paolo Guerrero no va a la Copa América. Yo creo que podría ser la despedida de Paolo Guerrero en la Copa América. 62 personas conectadas, tío Olenca. A ver, tengo miedo que se dé cuenta cuando ya estemos eliminados. Gente, es muy difícil. La gente vive fantasías. O sea, tengan un poquito de criterio. No pueden sacar un referente así. Tiene que ser poco a poco. Están difíciles de entender eso. ¿Son brutos o qué? Me hacen renegar. ¡Tamá! Y pone ahí. ¿Puedo lo dirán en la Copa América? Sí, yo creo que sí. ¿Pero puede ir Polo a Estados Unidos? ¿Tú qué sabes, Martín? Soné y su salsa. A ver, ¿cuál? ¿Qué? Por favor, no me cambien de nombre. Pues, Olenca, tienes más posibilidades de ir a la Copa América que Paulín. Voy a ir a la Copa América. A ver, tenemos... Polo solo juega bien en los amistosos, en los partidos oficiales. Es pecho frío. Bueno, es que tenemos este amistoso también, pues, ¿no? No vamos a comparar un amistoso contra República Dominicana o el otro país como Nicaragua a jugar en las eliminatorias que tienes que enfrentar a Uruguay, que tienes que enfrentar a Colombia, a Brasil, a Argentina. ¿Son de ya sabe insultar en español? Uy, creo que... ¿Cómo que? ¿Cómo que ya? No, Naya, tienes ni entonces. Viendo el poderoso Junior Firmino. Viene el poderoso. Martín, ¿cuánto queda el partido en el Monumental? ¿Verdad? Mañana va a ser el entrenamiento. Estábamos preguntando con Sue para ir. Dándonos show, 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 pone. Andy Polo, ¿por qué no hizo eso antes? Ante Corinthians. No lo sé. A ver, solo vean Polo jugando contra Chile. Bueno, en el partido contra Chile creo que varios jugadores, no solamente Polo, ¿sabes? Polo ya ni se acuerda de las... Qué raro, ¿no? Olén. Ojalá que Andy Polo haga eso en Copa Libertadores. Ya falta poco para la Libertadores. Obvio, olé. Voy donde quieras. Está bien. Mañana vamos al Monumental. A ver, Martín, ¿qué es? Empieza a ver resultados. No, le he preguntado cuánto cree que va a quedar el partido. Araujo, Tapia y Callens. Araujo, Tapia y Callens. Perú más 2.5. Vas a ver, apuesten, apuesten. Bueno, igual todo el mundo sabe que va a ganar Perú, ¿no? Yo creo que 3-0. La frustración que se ve en la cara de Paolo quizás demuestre que ya está aceptando la realidad. Sí, sí, sí. Triste realidad para nuestro capi. Uniquit Sirás al U versus L de U. Espero ir a la Copa Libertadores. Voy a ver si puedo ir acreditada o si no. República ni gana juega más que Nicaragua, pero si descubro que hay un sapo, se va de la selección al instante. Sea quien sea. Olenca, le puse unas monedas a Venezuela y empatan con Guatemala. ¡El colmo! ¡Uy! ¡Se bajaron los chamos! Puede ser. Polo es Luis Díaz. ¿Quién es Chung Lee? A ver. Por favor, no me estén. Voy a buscar. Dice, ese momento en que no sabes si irte a ver o seguir en futbolica. O sea, estoy nervioso. Increíble. Ya no vuelvo a ser en vivo domingo entonces. Chung Lee, ¿quién es? Pero no tiene coli. ¡Ah, sí! Es como yo. Gracias por tu super chat, amigo. Son Pro Copa América. Mi amigo Percy, que siempre está acá conectado. Videojuegos clásicos. No sabía, pues. Saludos, Solenquita de República Dominicana. Solo conozco el publicita acá nada más. Pero en el fútbol no se metan. A ver. Sí. Olenca. Está como Chung Lee. A ver. No, pues yo no sabía. Tranquilos, tampoco. A ver. Le faltan las yugas. Es momento de llamar a los nacionalizados. Pero, ¿cuál? Mentira. Me quedo aquí en futbolenca. Mañana veo la repede. Habla de verdad. Con mi chama. ¿Qué? ¿Ya tienes tu nueva chama? República Dominicana. Un país para ir a vacacionar. No sé. Yo nunca he ido. Pero dicen que es bueno. A ver. Dejen su like, su comentario. Vamos a seguir hablando de la selección peruana que hoy día, Gianluca Lapadula, entrenó diferenciado. O sea, no diferenciado, pero hizo algunos ejercicios diferentes a sus compañeros. Esperemos que esté bien, Gianluca Lapadula. No te lesiones, por favor. Queremos a todos los jugadores al 100. A ver. De Nicaragua solo conocí el salsero Luis Enrique. Y de Dominicana conozco a Nati Natasha. La del Chifa. Ah, sí. Es conmiendo Chifa. Increíble. Olenca. Yo creo que soné para que aprenda peruanu más rápido que vaya al cerro al pino. Fácil. Ah, sí. República Dominicana, el país donde salió ese jugador que bailó Camote, el mejor central de la liga peruana, Ignacio. Always ready. Sí. Bueno, igual una cosa es un club peruano y otra cosa es la selección, ¿no? Olenquiz, mándale un saludo a mi amigo el Shipibo, Gary, que no tiene amigos y le gusta gastar su plata. Increíble. ¿Quién será? Pero bueno. Tenemos más. República Dominicana, el país donde salió. Ah, ese. Bella Chama. Olen. Yo no soy Chama. ¿Cómo era el logo de los chamos que cuando iban al mundial de las eliminatorias, si se puede, mano? ¿Cómo es? Hola, confirma. Ciudad de Yankees jugarán el martes contra Perú. Increíble. Se pasa la gente. Olenquiz, el martes te encontrarás con Mishi. Te encontrarás con Mishi. Aviso a Jimbo. No, no sé. El logo de Rappi. Olen, ¿cuánto le ganamos a República Dominicana? Dame Scor, necesito recuperar. Yo creo que 3 a 0. Olen, que es Colocha. No, soy peruana. Hola, Olenquita preciosa. Como siempre, saludos desde Tacna. ¿Qué te pareció el partido de Perusito? Bueno, es Nicaragua. Pues no, no se pueden sacar tantas conclusiones. De Yankees de Puerto Rico. Increíble. La gente ya se está peleando. De Yankees boricua, no dominicano. Chico. Olenquita aquí recién entrando al directo después de venirme de la iglesia. Bien, bien. A toda la gente que ha sido de la iglesia, bien. Los bachateros no meten. Nos meten un gol. Ahí lo dejó. Uy, ¿ambos anotan? No, yo no creo que ambos anoten. Olenca, ¿qué te hiciste? La nariz me operé. ¿Por qué? A ver. Olenca es polaca. Tenemos más. Romeo Santos es dominicano. Aprendan. Olenca no es chama, es polaquita. No, no soy chama, chamo. A ver. Yo sí creo. Mano, ¿cómo era el logo de los chamos? Doblele, ¿cómo era? Tú que vas ahí en el mundo de los chamos y chamas. Pero no la veía a Nicaragua haciéndole solo dos. Tenía que hacerle cuatro. En el segundo tiempo, con los cambios, el equipo se vio diferente. Mano, tengo fe. Ahí está. Mano, tengo fe. Se les acabaron. Qué bueno que no te coman la galletita de ese 2 a 0 ante Nicaragua. Todos. Olenca es chilena. Aquí sí trabajamos. A ver. Vayan al Instagram de Fudolenca a dejar su like de los Rilsa, por favor. Acá está. Tenemos más. Estoy actualizando todo esto. Olenca, Ecuador fue soberbio. E Italia ganó un contra golpe. Lo de Ecuador a veces con rivales más fuertes. Como que se complica un poco. A ver. Tenemos por acá. Síganme en Instagram también como Lenca de Chica S y como Fudolenca para todo el contenido. Ahí tenemos más. Invite a su tío Silvio Valencia. El sensei sube a 10K en una hora. Aprenda. Hola, ole. ¿Cómo están? Se le... A ver. Se le gana a República Americana 3 carreras a 1. Bueno, por acá. Olenquitos. Te quedan muy lindas las coletas de Chun-Li. 63. No, ya bajó a 58. Increíble. Como que ha costado. Bueno, vamos a dejar el score que piensan que... Esa señora ordena que hagan esto. Hagan el otro. Ni por favor. Peor que señora Casada. Bueno, voy a decirles a todos que dejen su score en los comentarios para saber cuánto creen que le vamos a ganar o que vamos a empatar con República Dominicana. Porque yo no creo que perdamos contra ellos. Yo la verdad... Ay, porque me ensucia. 59 vecinos de septa. Ponen. Olenca un saludo a mi familia. Te hemos seguido desde... Ah, mira. Desde Puno. Desde Puno. Un beso para Fabio. A ver. Y a todas sus familias. Corro. A ver. O tu resultado. 3 a 1. Nos anotan los de República Dominicana. A ver. Mira lo que habla. Olen. Los niños que visitaron a los jugadores en el... Alguna empresa auspiciadora. Por Rexol. Son los niños de Rexol. Yo los llevo Rexol. A ver. ¿Cuándo nos visitas por New York, bebé? Pronto. Es más. Estamos haciendo... La campaña Pro Copa América. 3 a 0. Reina. Resultado exacto. Olenca. Soy el chico que te saludó. Eres una crack. Dame hielo. Fui yo ayer. Gonzalo. Un saludo para ti. Gracias. Gracias. José Soyer con Bastián. En ese 3 a 1. A ver. Gol de Sony. Y te lo dedica con corazón. Ay, Sony. Tres goles de Polo Polito Polo. A ver. Una niña. Abrazó a Poli. Olenca. Esa quiero ser yo. 9 a 0. Hacktrip de Kispe. ¿Qué? ¿Qué? 2 a 0. Gol de oreja. Y Grimaldo. A ver. Olenca. Todo bien. Pero solo una sugerencia. Saca ese escudo. De la EF. No sé. Pon otro. Brasil, Argentina, Vallejo, River, Boca, Peñarol, Barça, Liverpool. No sé. ¿Por qué tiene que poner ese escudo? Porque es un regalo. Todo. O sea. Si ustedes me. Bueno. Olenquist. Sea sincera. Sony es más guapo en persona. Es el verdadero Wankabet. Wankabet. Tienes que ir a verlo. Realmente. Tienes que ir a verlo. Anda al partido. Al entrenamiento. Es una previa. Algo. Pero tú tienes que comprobarlo con tus propios escudos. A ver. Yanni compartiendo las. El reel. De futbolenca. Así que. A ver. Olenquist. Estarás presente el martes. Haciendo previa. No sé si haya previa. Pero. Lo más probable es que vaya al estadio. Quiero llevar a Bastian. Ojalá que las entradas no estén muy caras. Ojalá que las entradas estén baratas. Para poder llevar al pequeño Bastian. A ver. Olenca. Elija. Zune. O Alison Baker. Pero más guapo que mi lapadula. Son diferentes. La Shirley Arika ya está siguiendo a Zune. No. Va a suceder otra vez. No. Olenca. Lorenzo sigue invicto en Colombia. La federación se durmió. Hubieran llamado a Lorenzo. Desde el comienzo. Pero bueno. Ahora tenemos al profe Josati. Pero. Olenca. Entonces también tiene que estar. La bandera de la U. Pero es que amigo. No me dan regalo. O sea. Esto es un regalo. Por eso lo puse aquí. Yo no tengo. Yo tengo mi vasito. Mi shop de la U. Pero están arriba. A ver. Bueno, Olenca. Por fin pagarás tu entrada. Amigo. Yo voy a trabajar. ¿No? A ver los parques. Si no me queda mi casa viendo tranquilamente. ¿Qué? ¿El celular de la transmisión? Y el mío no. Olenca. ¿Tomaste fotos con las niñas de ventaña? ¿Por qué acaso? Sí. Pero yo estaba muy alejada. Así que en un ratito la subo. Cuando te regaló la chalina. Ojalá la pongas. Espero. Espero. Miren. Acá hay espacio. Acá hay espacio. Acá también. Estoy esperando la chalina. 72. Seguimos subiendo. Yo tomo desayuno. Usualmente cafecito. Olenca. Una imagen completa. Ponen por ahí. Bueno. Vayan al Instagram de Fudolenca. Y compartan el video de Oliver Sone. Ahí está. La víncula diciéndole mucho. Pero. Y ahí viene. Miren. Miren esto. Ahí está. Todos nos reímos. Alianza busca un milagro en la Libertadores. Olenca. Para cuando programa con Jan el jueves. Hoy no hubo foto en bikini. De excepción. No he ido a la playa. Ya no creo que vaya a la playa. Y bueno. Ganar a los persas. A los chamos. A ver. Juanca. A ver. ¿Por qué son así? A ver. A ver. Bueno. Por acá. Actualizándose. A ver. Tienes como mil seguidores. Es todo. Todo lo que. Todos lo buscan para cobrarle. ¿Eh? Tiene como mil seguidores. Advíncula está pidiendo cariño. Upa. Sonó. De Perú. Rapper. School. Sí. Es. Es lo de. Me río. Porque yo bailo peor. No. No es un baile. Estaban haciendo. Gimnasio. No transmito desde el gimnasio. Porque no tengo tiempo de ir. Yo trabajé por. Medio. A ver. Yo trabajé para un medio de farándula. Y sé cómo son esas mafias de sus contactos. Y todo. Incluso están dueños del periódico de radios deportivos. En fútbol. ¿Qué? No entendí. Por cierto. Vi la repe de la entrevista con Jimbo. Ese chato obsesionado. Comía a tu casa. Es muy vivo. Muy vivo. Decepcionado el chato. Cualquiera. Desesperado el chato. Cualquiera disimula. Naciste en el año 20. ¿Cómo que en el año? Nací en 1996. Sí. 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 Nací en 1996. Hay mucha gente nueva. Ya no vienen. Tú siempre enamorados. Hay gente nueva. Así que si son nuevos. Suscríbanse a Futbolenca. Transmisiones divertidas. Futboleras. Viene ahí con el peinado de la princesa Leia. Ay. Gracias. Saludos señorita Grace. Gracias. Gracias a todos los que me llaman Grace. Por el bachiller. Olenquita. Aún funciona tu otro yape. Tengo 30 céntimos que me están. Sí. Todavía funciona mi otro yape. A ver. Olenca. ¿Quién prefiere esa víncula o soné? Increíble. La gente es terrible. Increíble. Olenca. Usted ya cumple los 20. Ya voy por los 30. Amigos. Soy nuevo aquí. Carlos. Ana. Gracias por ser nuevo. Suscríbete. Suscríbete. Comparte la transmisión. Y deja tu like. Y vamos a seguir hablando de la selección peruana. ¿Usted quiere que le regalen otra cosa para tomar esa chalina? No, yo siempre soy agradecida con las personas que regalan las chalinas, las cosas de Alianza. Siempre las pongo. Yo no soy hincha de Alianza y se los he contado a todos ustedes, para las personas que son nuevas aquí. Yo no soy hincha de Alianza. Le tengo mucho respeto a Alianza, pero en la chalina es para adornar el espacio. Lea los nuevos. Enchúfalos, me sacrifico. No me leas. Lea a todos aquí. Por eso Chile se llevó a Gareca. Porque sabe que en Chile va a apuntar a ganar la Copa América. O tratar de meterse a unos cuartos de final del Mundial. Pero en Perú no va a pasar de ser como comercial. Bueno, son otros jugadores, son otras selecciones. Y cada uno es libre. De escoger qué quiere dirigir. Obviamente en Chile tiene buenos jugadores. Gareca los ha enfrentado cuando estaba aquí. Creo que lo justo es regalarte una chalina de la U. Yo me encargo. Ahí está. La ponemos aquí al costado. O al costado de aquí. Para que estén unidos. Porque el fútbol es unión, gente. A ver cómo la baraja rápido. ¿Cuánto? ¿Qué? Vamos, Marte, Venus, Tierra. Increíble la gente. Igual, si son nuevos, suscríbanse para más transmisiones. A ver, creo que lo justo. Bueno, sí, la chalina de... Mañana voy a ir a el monumental. A ver el entrenamiento de la selección. Está casi ese entrenamiento. ¡Oh, y el doble L! Increíble. Yo los voy a unir. Así. Unidos. Unidos. El papá al lado de su hijo. No tengo manchitas. Tengo pecas. Tengo pecas. Miren. Tengo pecas. ¿Ven? Me hace renegar, señora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reniegan? Sean felices. Vivan tranquilos. Emocionados. La vida es linda. Aunque a veces es complicada. Mañana golea la fusotineta de la mano de mi Lord. ¿Cotlera? Sí, sí tengo acá, mira. Olenca, picas. A ver. Va Olenquit. Chicho a la Vallejo. Nosotros te vaticinamos. Pero tú no lo querías creer. No te culpo. No, no. Chicho, salas a mi Vallejo. Es cierto. No lo he reposteado. Pero sí lo vi. ¡Fuerza, Vallejo! La vida es amarita. Ay, con pequeñita. Pero es una viva. Ramonía. Ponen por acá. 64 pecosos. Olenca, mándame un corazón. Un corazón para Luis. Para Luis. A ver. ¿Quién me ha mandado un mensaje? ¿Estás haciendo... Sí. Chungli. Todo el mundo me está diciendo eso. Mis colitas son... Para poder peinarme. Gracias a Fidel. Olenquita para el viaje. Puedes mandar saludos a mi amigo Pecho Frío de Trujillo que se enamoró una coleguita. Gracias, Fidel, por tu yape, Procopa América. Así que... Bueno. Dejen su... Voy a pasarlo al yape de ahorros. A ver, vamos a actualizar. De sube el día a Chicho Salas. De sube el día a Chicho... Yo pedí a sube el día porque Paolo Guerrero lo conoce muy bien y no mal. Son colitas y no cachitos. Increíble este señor. ¿Por qué me ponen esto? Ya no me voy a hacer peinado ya. Porque ustedes están que me alucinan. Aquí es el partido. Un ratito. Chicho Salas quería... El profe de Gustavo antes de Melgar en su comando técnico. Enviaron oferta a Melgar. Lo doble... La doblegó Olenca. Perdió Ecuador. Sí, perdió Ecuador. Iba a decir, ¿quién mandó un yape? Y yo fui. Yo misma fui. Es del ahorro. Miren, vamos. Lento pero seguro. 17. Pro pasaje. 17 soles. Va subiendo el pozo. Ayer éramos 14. Chicho... Ferranando nomás. Chicho Salas quería el profe... Bueno... Es difícil que Melgar de Jimira a sus trabajadores. Pero con quién... A ver, el partido es 8 y media también. Creo que es la misma hora. A ver. Chicho... Chavi Salas. Chicho... La chichurita. No lo he visto. No lo he visto ese video. Yolen Kips. Marcador exacto del partido. Se acerta 50. Acierta 50. So... En el día... Me preocupo a América. Marcador exacto yo creo que 3 a 0. ¿Qué te pareció Sony? Bueno, en su debut... Bien. Vamos a verlo jugar un poco más. A ver qué tal. Ya está. Como que ya está. Tenemos 3 a 0. Tomo nota. ¿Crees que Chicho tendrá éxito en Vallejo? Yo espero de todo corazón que a Chicho Salas le vaya muy bien. Porque si le va mal, pobre mi Vallejo. A ver... Chichurna nomás conozco... A ver... Olenquita Bebé. ¿Cuándo no entrevisto con Jimo en tu canal? El jueves, gente. El jueves... Jan va a estar aquí en mi canal... Futbolenca. Acá tengo sus lentes, de verdad. Me voy a poner los lentes para que dejen su llave. Ay, es que ahora ya me veo diferente porque estoy con los... Con los... Con el peinado, pues. Mi cerquillito. Olenca. Quiero ver a Berusito campeón de la Copa Americana. ¿No ha sucedido con una selección más competitiva? Con esta... Más difícil. O sea... A ver... Tenemos... ¡Upa! El jueves. El jueves, conéctense. Ay, déjan su ya, pues. Eso cachar. A ver... Joel Gabriel nos manda una carita con corazón. Es con lentes. Ya no se ve tan mayor. ¿Cómo? ¿Cómo que tan mayor? En modo secretario ejecutivo. Dejen su like. Dejen su like. Ya voy a acabar el en vivo. Tienen 10 minutos para dejar su yap y su superchat Pro Copa América. Si por si acaso voy a dar una vuelta por ser bit el jueves. Y Jimbo se pone malcriado con este puño. Vayan, vayan. Vengan, vengan. ¡Guau! Te ves más linda, Olenca. Gracias, gracias, Fabio. A ver... El sueño de todo gerente. Y con las colitas. No sé si las secretarias van con colitas, pero yo sé. Esos 17 soles de yape a la victoria dominicana que paga 21 veces. No, no la hago. No, no, no. Esa montura no tiene lentes. Sí, no tiene lentes. Bueno, alguien dejó su yape. Nuestro amigo... ¡Llegamos a los 20 soles! Sí, amigos, llegamos a los 20 soles. Gracias, Jesús, por tus 3 soles. Ya llegamos a los 20 soles. Con estos 20 soles solamente llegamos al monumental. Me comienzo. Me volví a enamorar de nuevo. Gracias. 10 minutos, 10 minutos me bastan y me sobran. Ponen por acá, Olenca. Entonces, es verdad lo que me dijo Motorena. No, no, no. Yo no apoyo a la U cuando me conviene. Yo soy hincha de universitario. Pero diferencio mi hinchaje con mi trabajo, que es muy diferente. A ver, Fluminense ha contratado a 3 jugadores. Y les salió a la pequeña de la gol. Gente, voy a ir a esperar a los de Fluminense para poder sacar unas fotitos para Fútbol Lentá. Ahora sí parece intelectual. Soy, ¿ok? Soy. No hay silencio en mi casa. Creo que ya se durmió mi pequeño Bastián. A ver, ahora sí parece intelectual. Gente, dejen su like. Dejen su like. Entonces, a ver. Déjense un like, pues. Ala, ¿qué fue ese look? Está rico. ¡Uy, increíble! Este look es 10 minutos antes de que acabe el programa. Ya, pues, Pro Copa América. Los quiero. De verdad, me hacen reír. Olenquita. Los lentes, no. Los chicos se comienzan. Se comienzan. Increíble la gente. ¿Cuándo va a voler futboleras? No lo sé. Pero ahora sí es una profesora de matemática. A ver. No. A ver. Ya no voy a decir nada. ¿Te imaginas tener una página como Jolenka? ¿Te imaginabas tener una página como Jolenka? Pero tú. Infole. En el camino se te ocurrió. ¿Te imaginabas tener una página? No, no me imaginaba tener futbolenka. Señorita, una pregunta. Solo una. No me sorprendería que alguien te diga. No, no se sorprendan. No se sorprendan, gente. Dejen su like. Compartan la transmisión. Cerca de llegar. A ver. Para finalizar el tema selección. Y que ya acaba. Porque este fin de semana. Este fin de semana ya empieza nuestra queridísima Liga 1. ¿No? Sí. Un minuto. Jolenka, si consigues labor en la NASA. En la NASA. Mi Sole. ¿Algún niño llegó sin agua? Al kinder sí. El pequeño Bastian. No. Y ahora no me olvido de. De mandarle su agüita. Mi pequeño hijito que ya está durmiendo. Semana tranquila. Yo la verdad. Es que aprovecho estos días. Para estar en mi casa. Descansando. No saben lo bueno. Que es quedarse en su casa durmiendo. A ver. No. No hablas nada de Chicho. En la Vallejo. Pero si fuera su bel día. Obviamente. No podemos comparar a Chicho Salas. Con su bel día. Pues ya tenía razón. Los lentes se quedan bien. Y cambia tu look. Ya voy a usar mis lentes también. En unas semanas. Días. Voy a ir a comprar mis lentes. Ahora sí. Se está acabando el envigo. Gente. Mañana no sé si haya. Porque tengo que. Tengo que ir al. Al monumental. Que es súper lejos. La verdad. Ojalá. A ver. Ya sabes cuándo saldrá la lista de la Comunicá. Y cuando viaja. No. Todavía. 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 No sé cuándo sale la lista. A ver. No. Acabaste de leer el libro. No. Todavía no. Gente. Ayer quería leer un poco. Pero estaba viendo lo de los pasajes. Y luego. Olé con lentes. Gente. Increíble. Martín. La mejor. Ponen por aquí. Mañana. Live. Desde el carro. Desde el carro a Martín. Mañana. Ya sales. El martes. Mañana habrá banderazo. Porque si hay banderazo. Podemos hacer otro en vivo. Sí. El martes. Igual. El martes. Se conectan. A las. Nueve de la mañana. Un en vivo tempranero. Para toda la gente que está en el trabajo. Saca su celular. Y se conecta conmigo. Para hablar. De la previa. Del partido. Así que. Muchas gracias. Por haberse conectado conmigo. Ah. Tengo la. La pirámide. Justo lo voy a leer. Lo tengo que imprimir. Porque no me gusta leer. Este. Desde el celular. Ni la compu. Bueno. Uno nunca sabe. Ah. Uno nunca sabe. Porque los. Los hinchas. Cómo has cambiado. Llen. Ya no estás rubia. Con lentes con moñitos. Hinchas de Paolo. Me la cambiaron. Soy hincha de Paolo. Siempre. Alguien dejó un yape. De un sol. Con caritas. Gracias Carlos. Enrique. Lo máximo. El pozo. Está en 21. Me haces recordar a mi comisario de historia. Uf. Me comienzo. Un en vivo. Mañanero. Sí. Atrás quedaron tus rulitos. O sea. Sí tengo rulos. Pero es mucho más difícil. Porque ella trabaja en un ADN show. Yo trabajo en la radio. El digital cansa la vista. Yo también lo imprimo. Sí voy a imprimirlo. Recién voy a ir a. Aquí a Wilson. Que sale más barato. Imprimir el libro de la pirámide invertida. Así que por ahí vamos a leer más. Ay. No. 500 días con ella. No. Hoy día la voy a ver. Porque ya de acá me voy a descansar. Voy a. A listarle las cosas de Bastian del colegio. Y mañana. A trabajar. Pero ahorita tengo un poco de tiempo. Terrible. Doble L. Terrible. Ya gente. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por dejar. Su llave pro Copa América. Tenemos 21 soles en el pozo. Y gracias por dejar su super chat. Los máximo. Nos vemos. A ver. Ahora con lentes. Va a escoger un buen enamorado. Ya no se va a equivocar. No sé. Olin Kids. Yo. A ver. Con un only sacas para la Copa América. Hasta el 2000. 2050. Increíble. Acá la gente. Que yo saqué mi only fan. Ok. Yolenka. Bye. Pase amor. Avisa en la comunidad. Dice de mañana. Les voy avisando gente. Les voy avisando. Ahí les dejo un mensajito en la comunidad. Chao. Hasta ahora. Gran cobertura de la selección de fútbol. Enca. Felicitaciones. Cuídate. Chao. Ole. Chao. Gente. Chao hermosa. Nos vemos mañana. Les aviso si mañana hay transmisión. Yolen Kids. Te liberamos. Adiós. Convinentes. Un 10. Bye. Bye.